El Parque Cívico de Luján de Cuyo, estamos hablando de este lugar que están observando en imágenes, Gisela. Primero y principal vamos a aclarar dónde está ubicado. Acceso Sur y Boedo, allí uno lo encuentra en el sector oeste, en la esquina oeste, sur oeste de esa esquina, va a encontrar este Parque Cívico que cuenta con 6 hectáreas, son 6 plazas aproximadamente. Primero contarles a todos los televidentes que estará listo en octubre. Son más de 16 edificios de los cuales la municipalidad prescindirá del alquiler de 14 de estos. ¿Cómo se repartirán las áreas? Un 33% para la municipalidad, 33% para el Poder Judicial y 33% para ANSES y servicios de bancos. O sea, incluye Parque Cívico en su totalidad, juzgados viales, servicio bancario, servicio de correo, juzgados provinciales de paz y familia y ANSES, entre otros. A posterior se desarrollará en espacios ya establecidos edificios nuevos para albergar finalmente toda la actividad administrativa. Se dará inicio también a las actividades de la escuela municipal, con distintos talleres, que esto también es algo muy importante para todos los lujaninos. También se montó un nuevo y moderno sistema de tendido eléctrico y conectividad para todo el edificio. Se están recuperando los forestales existentes. ¿Sabe cuántos forestales hay? ¿Cuántos? Mil en total. Y su sistema de riego también allí se está trabajando. Ah, impresionante cómo ha quedado. No, ha quedado totalmente cómodo y grande el lugar. Bueno, uno cuando pasa por allí, la verdad, con la velocidad que se ha hecho y en el, a ver, la diferencia, ¿no? De lo que era, a lo que hoy pasó a ser. Es impresionante la velocidad con la que han ido. Exactamente, Gisela. Tendrá acceso a agua caliente, puntos de carga para celular, servicio de wifi gratuito, conexión a la red de ciclovías municipales de más de 70 kilómetros de extensión, ¿sí? Y para que lo tengan en cuenta también aquellos que se vayan a dirigir a la municipalidad, a la nueva municipalidad de Luján de Cuyo, van a contar con un espacio de estacionamiento para 700 vehículos, o sea que van a tener la posibilidad de estacionar. Se están realizando obras fuera de este edificio, en calle Boedo, la ampliación de la misma, también rotondas que van de un lado y de otro, del lado este y oeste del acceso sur. Sí, para quienes vivimos cerca, la preocupación era esto, ¿cómo vamos, claro, cómo vamos a salir del barrio, decíamos, pensábamos? Pero bueno, evidentemente se está preparando para poder organizar de alguna manera y que no sea un caos vehicular, porque no solamente está esto, sino también viene un mall cercano a este parque cívico. Entonces, bueno, evidentemente las obras en cuanto a la calle y a la obra pública es necesaria, porque si no, no sé cómo van a ser los vecinos.